Para poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire que ha sonido. Para poder llegar, para llegar a las artes oídos, necesito cantar, mover el aire que ha sonido. Para poder llegar, para llegar a las artes oídos, necesito cantar, mover el aire que ha sonido. Para poder llegar, para llegar a las artes oídos, necesito cantar, mover el aire que ha sonido. Para llegar, para llegar a las artes oídos, necesito cantar, mover el aire que ha sonido.